El martes pasado, el día 24 de noviembre, el índice industrial Dow Jones alcanzó el nivel de máximos históricos de los 30 mil puntos, un nivel que nunca había logrado alcanzar, ni siquiera en el momento antes de la crisis ocasionada por el coronavirus. Pero además de ser un número muy importante, un número que nos muestra máximos históricos, sí que es un fiel reflejo de lo que ahora mismo está ocurriendo en los mercados. Un movimiento al sí está muy potente y lo que a continuación queremos analizar o lo que a continuación queremos realizar es el análisis de las variables críticas o de los principales catalizadores que están ocasionando este fuerte movimiento en bolsa. No me demoro más y comenzamos. Las acciones en los Estados Unidos, pero también a escala global, volvieron a subir este martes. Pero existe un análisis muy especial referente al índice industrial Dow Jones que superó por primera vez en su historia el nivel de 30 mil puntos. Estos niveles ni siquiera se habían visto en la era pre-COVID, es decir, antes de la caída ocurrida entre finales de febrero y principios de marzo. Es un momento histórico para el índice Dow Jones, pero también es un fiel reflejo de la actual fortaleza que nos presentan los mercados financieros y en especial todo lo que son acciones y renta variable. En este momento lo que los inversionistas y lo que los mercados en general están anticipando es una recuperación económica muy potente para el año 2021. Una recuperación económica que tiene como trasfondo principal la vacuna contra el coronavirus. Pero no solo esto, que son noticias que aquí hemos comentado de manera insistente en invertir aprendiendo, sino que también a esto se une la autorización por parte de Donald Trump al resto de su equipo para iniciar de manera formal la transición con el equipo del presidente electo Joe Biden y esto con miras a ocupar su puesto como presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca el próximo mes de enero. En este sentido, lo que los mercados están anticipando o lo que los mercados están calculando o están leyendo es que no ocurrirá una ruptura en lo que tiene que ver con este formalismo o que no habrá una guerra campal o una lucha de titanes por quedarse en el poder, sino que ocurrirá una transición más o menos normal en la Casa Blanca. Volviendo al tema de las acciones de los 11 principales sectores de la economía que cotizan en bolsa, 10 ganaron terreno y lo ganaron de manera significativa, liderados especialmente por acciones que han sido económicamente sensibles a todo lo ocurrido con el coronavirus, como lo es el sector financiero, el sector de los materiales y el sector de la energía, haciendo especial énfasis en el petróleo. Mientras que las acciones industriales batieron récord. El sentimiento general de esta semana también ha sido impulsado por los informes acerca de que Joe Biden ya tiene decidido nombrar a la expresidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, como la nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Datos recientes sugieren que una vacuna contra el coronavirus podría estar disponible tan pronto como este fin de año. Y según este tipo de noticias tan positivas y que nos permiten pensar que la normalidad o que una cierta normalidad probablemente está muy cerca, es lo que ha puesto a índices como el Dow Jones y como el índice Standard & Poor's 500 en curso o en dirección de obtener su mejor rendimiento mensual desde el pasado mes de abril. Y ha provocado una demanda brutal con acciones, pero especialmente de aquellas acciones que han sido las más perjudicadas por la crisis económica ocasionada por el coronavirus. Como lo acabamos de comentar, son distintas las variables que están ocasionando este fuerte movimiento en bolsa, no solamente en relación a los valores o acciones que componen el índice industrial Dow Jones, sino también sobre todos los valores, no solamente en los Estados Unidos, sino a escala global. Y como ya lo dijimos, entre ellos se encuentra la aparición de distintas vacunas o distintos tratamientos contra el coronavirus que lógicamente permite pensar en que la normalidad, no solamente en términos personales y en términos sanitarios, sino que la normalidad en términos económicos podría estar cerca. Es decir que la economía podría estar ya muy cerca de poder desarrollar su potencial y poder comenzar este periodo de recuperación. Esto es lo que está impulsando las bolsas desde el punto de vista fundamental, pero también hay que tener en cuenta el ok o el visto bueno que le ha dado Donald Trump a su equipo de gobierno para que gestione la transición hacia el nuevo gobierno liderado por Joe Biden. También podemos contar entre los catalizadores el nombramiento de Janet Yellen como nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Ella fue presidente de la Reserva Federal y la verdad que no lo hizo nada mal. Creo que esto genera algo de tranquilidad en los mercados, sobre todo porque parte del equipo de Joe Biden es considerado un poco progresista. Muchos ven a partes importantes de su equipo, incluyendo a su vicepresidenta, como incluso socialistas, o por lo menos personas que se sienten muy cómodas con políticas que van en contra de realmente las variables clave que convirtieron a los Estados Unidos en una superpotencia económica. Janet Yellen no hace parte de eso y eso genera tranquilidad. Pero el hecho es que los mercados se recuperan porque muchas acciones estaban muy infravaloradas, especialmente acciones industriales y acciones pertenecientes a sectores de la economía que han sido muy golpeados por el confinamiento, como el sector de las aerolíneas o los cruceros o los parques de diversiones, etc. Por ejemplo, las acciones de Walt Disney están en máximos históricos cotizando al momento de grabar este video a los 150 dólares. Pero antes de seguir, permítanme expresar lo siguiente. Muchas personas, y esto es una pausa, esto es un break. Muchas personas a veces cuando subimos los videos critican diciendo, Mira, esta es una noticia vieja o esta noticia está trasnochada o cuando tú dijiste en el video que la acción cotizaba 20, pues ya cotiza 40. Entonces yo, primero, disculpas, pero miren, ocurre lo siguiente. Yo estoy grabando este video el día miércoles 25 de noviembre a la 1 y 30 de la tarde, hora de Europa. Cada minuto de grabación requiere dos horas de edición. Entonces, claro, si un video dura 10 minutos, multipliquen y me dicen cuánto demora la edición de este video. Incluir imágenes, incluir música de fondo, incluir videos cortos que permitan una mejor apreciación de las ideas que se están expresando, una mejor comprensión, incluir todo lo que se necesita para que los videos capturen nuestra atención, pero además sean lo suficientemente pedagógicos como para que cualquier ser humano los pueda entender. Entonces, claro, yo grabo esto a la 1 y 30 de la tarde y mi equipo comenzará la edición y si demora 10 horas, seguramente no lo saca hoy, sino que seguramente lo saca mañana y entre que ellos lo entreguen completamente editado y a partir de allí se elabore la miniatura para el video de YouTube y se defina el título para el video, podría ser que se publique mañana jueves 26 de noviembre o incluso que se publique el viernes. Es decir, esto requiere un tiempo. Esto no es como soplar y hacer botellas, porque lógicamente es más fácil hablar que hacer y por eso es que la mayoría de la gente es pobre. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente, miren, estos videos no son de noticias, estos videos son de análisis porque si alguien quiere ver las noticias, pues lo que se tiene que ver es un noticiero, ¿sí o no? Este video es de análisis y yo lo que intento es utilizar mi experiencia para intentar interpretar lo que ocurre en bolsa. Si lo que queremos es ver noticias o ver cómo alguien recita las noticias, pues lo que hay que hacer es seguir estos canales de YouTube con chicos que no tienen experiencia en bolsa y que lo que hacen es repetir un texto de una noticia que se encuentran en internet. Para eso no necesitas a alguien que tiene 20 años de experiencia en bolsa. Yo lo tomo de buena manera, tomo de buena manera las críticas, pero hay que entender, un video no es soplar y hacer botellas, yo no edito videos, yo no tengo tiempo, yo soy inversionista. Grabo el video con la mejor de las intenciones, intentando que muchas personas tengan acceso a un análisis serio acerca de lo que está ocurriendo y a partir de allí requiere un tiempo de edición. Pero vuelvo y lo digo, hablar es más fácil que hacer, nosotros hacemos. Hacer demora más y es más complicado y cuesta dinerillo. Hablar y hablar es gratis y por eso es que a veces las opiniones ajenas es una de las mercancías más baratas, pero bueno, es algo con lo que tenemos que convivir. Pero el hecho es que seguramente cuando salga este video, el Dow Jones ya vale 80 mil puntos. Pero lo importante es el análisis. Si nosotros analizamos el gráfico del índice industrial Dow Jones, tenemos que ser capaces de llegar a la conclusión acerca de si la tendencia continuará siendo alcista, si es una tendencia fuerte o si estamos hacia el final del movimiento o si los precios están sobrecomprados y sobre todo comprender muy bien cuáles son los factores subyacentes que están moviendo hacia arriba a los precios para que a partir de allí podamos tomar las mejores decisiones, ya sea de trading o de inversión. Desde mi punto de vista, la tendencia no solamente para el Dow Jones, sino también para el índice Standard & Poor's 500 continúa siendo alcista y sigue siendo muy sólida, pero es algo que continuamente tenemos que estar verificando. Muy bien, esto era todo lo que les quería comentar. Recuerden realizar nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis. Son 15 capítulos que hemos elaborado con mucho esmero y con mucho cariño, a través de los cuales explicamos cuáles son las variables a tener en cuenta cuando realizamos análisis bursátil y cuando debemos tomar decisiones de inversión. Aquí debajo te dejo un link con los detalles. Solicítalo y nosotros lo enviaremos gratis a tu correo electrónico. Estará disponible por tiempo limitado, así que intenta no perdértelo. Si este video te ha gustado, pulgar arriba, por favor, ayúdanos con eso para que se pueda viralizar. Segundo, compártelo en tus redes sociales. Y tercero, considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.